oración del día en el día de hoy quiero invitarte a que puedas escuchar este vídeo hasta el final porque estoy seguro de que dios va a tocar tu vida de una manera especial necesitas escuchar esta palabra es una necesidad así que por favor disponte en este día porque realmente dios te va a hablar es tiempo de amar la palabra de dios dice no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece cuando esté a tu alcance ayudarlos si puedes ayudar a tu prójimo hoy no le digas vuelve mañana y entonces te ayudaré proverbios 3 27 guión 28 ntv hemos estado hablando los últimos días acerca de verdades que necesitamos recordar para mantener nuestra vida enfocada y fortalecer nuestras relaciones la verdad es esta el mejor momento para amar es ahora proverbios 3 27 a 28 dice no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece cuando esté a tu alcance ayudarlos si puedes ayudar a tu prójimo hoy no le digas vuelve mañana y entonces te ayudaré ntv porque el mejor momento para expresar amor es ahora porque no sabes por cuánto tiempo vas a tener la oportunidad de hacerlo las circunstancias cambian las personas mueren los chicos crecen y se van de casa no tienes garantizado un mañana si vas a expresar amor mejor que lo hagas ahora charles colson y george mcgovern estuvieron en los extremos opuestos del espectro político de hecho en la campaña presidencial de 1972 trabajaron para los bandos opuestos pero ambos terminaron con el mismo remordimiento colson escribió al mirar hacia atrás en mi vida mi mayor remordimiento es no haber pasado más tiempo con mis hijos hacer de la vida familiar tu prioridad significa ir contra la corriente cultural donde el materialismo y la adicción al trabajo continúa floreciendo significa darte cuenta de que tal vez no avances tan rápido en tu carrera como otros lo hacen significa aceptar un nivel de vida más bajo sabiendo que haces lo correcto para tus hijos dándoles la seguridad emocional en la que se apoyarán el resto de su vida mc govern escribió un libro acerca de su hija carrie quien murió de alcoholismo en 1994 después de la tragedia mc govern leyó los diarios de su hija y descubrió que no había sido tan buen padre como él creía que había sido mientras él pasaba 18 horas a diario peleando causas políticas charrie estaba en su casa escribiendo en su diario que extrañaba a su papá pero que probablemente él no la extrañaba porque seguramente ella no le importaba mc govern escribió en su consejo para padres demuestren más amor por sus hijos al pasar más tiempo con ellos especialmente durante los años de adolescencia no importa cuál sea el costo para su carrera de esa manera ninguno de ustedes tendrá remordimientos daría todo lo que tengo por una tarde más con charrie sólo para decirle cuánto la amo y disfrutar una vez más de esos tiempos felices que solíamos tener no con mucha frecuencia no dudes nunca es demasiado tarde el mejor tiempo para amar es ahora que nuestro amor no quede solo en palabras mostremos la verdad por medio de nuestras acciones un juan 3 18 ntv la segunda verdad que necesitas recordar si quieres reducir el estrés y las cargas en tu vida es esta el tiempo es la mejor expresión de amor amor se deletrea t i m p o un juan 3 18 dice que nuestro amor no quede solo en palabras mostremos la verdad por medio de nuestras acciones ntv el regalo más deseado del amor es la atención quiero ver tus ojos quiero hablar quiero escuchar quiero comunicarme quiero amistad te quiero a ti el mayor regalo que puedes darle a alguien es tu tiempo es el más precioso deseado y deseado regalo porque tu tiempo es tu vida el tiempo es tu bien más preciado solo tienes cierta cantidad de él dios ya decidió la cantidad de días que vas a vivir no obtendrás más siempre puedes conseguir más dinero pero no puedes conseguir más tiempo cada vez que le das de tu tiempo a alguien le das a esa persona parte de tu vida que nunca vas a recuperar esta es la razón de porque el mayor regalo que puedes darle a alguien es tu tiempo muchas personas están en relaciones hambrientas de tiempo viven en la misma casa pero se cruzan de noche como los barcos con un beso de despedida aquí y allá y su relación se está marchitando se está secando por falta de atención muchas cosas pueden robar en una relación el trabajo puede robar en una relación la actividad puede robar en una relación demasiada participación en la iglesia o en el ministerio puede robar en una relación los pasatiempos pueden robar en una relación tal vez te preguntes cómo puedo tener más tiempo para los que hago comienza por apagar la televisión y desconectar la computadora o el teléfono celular me resulta sorprendente que las personas se sienten a mirar un programa llamado amigos friends en lugar de hacer amigos van a mirar fiesta de 5 party a en lugar de tener una fiesta de 5 van a mirar un programa llamado háblame talk to me en lugar de hablar con las personas que más aman si deseas revitalizar una relación que agoniza un matrimonio que está muriendo o una amistad que está terminando tienes que comenzar contigo invirtiendo más de ti mismo al brindar más de tu tiempo encontrarás que al expresar tu amor al brindar tiempo serás una bendición para otros y disfrutarás una relación más profunda y significativa con ellos que el amor sea su meta más alta 1 corintios 14 1 a n tv hay tres verdades que debemos recordar para centrar nuestra vida y reducir la sobrecarga no son verdades nuevas ya las conocemos pero simplemente las olvidamos si practicas y aplicas estas verdades tendrás una vida más sana tendrás una familia más feliz tendrás un negocio más productivo habría mucho menos divorcios y separaciones en nuestra cultura si tan solo escucháramos lo que dios ha dicho acerca de las relaciones la primera verdad es el mejor uso de la vida es el amor la biblia dice en 1 corintios 14 1 que el amor sea su meta más alta mtv haz que sea tu prioridad número uno que sea tu objetivo principal que sea tu mayor ambición que sea el propósito de tu vida no lo pongas en tu lista de prioridades no digas una de las cosas que quiero en la vida es tener buenas relaciones donde exista el amor verdadero haz que sea la número uno porque pide dios que amar sea tu objetivo más alto hay dos razones dios dice que el amor es de lo que se trata la vida la biblia dice si no tengo amor de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo de nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás 1 corintios 13 3 t la es increíble para mí que con demasiada frecuencia actuamos como si las buenas relaciones fueran algo que tenemos que acomodar en nuestro horario que tenemos que encontrar un espacio para el tiempo de calidad que tenemos que hacer tiempo para las personas en nuestras vidas todo se trata del amor dios dice que hay que centrarse en el amor porque es lo único que va a durar tres cosas durarán para siempre la fe la esperanza y el amor y la mayor de las tres es el amor 1 corintios 13 13 ntv quieres dejar un legado después de morir quieres marcar la diferencia con tu vida quieres ejercer una influencia positiva en este mundo que perdure más allá de ti dios nos ha mostrado cómo dejar un legado duradero llena tu vida con amor él está listo para mostrarte cómo hacer que el amor sea tu meta más alta reflexiona sobre esto qué prioridad tienen tu vida las buenas relaciones donde exista el amor verdadero cuál es la evidencia si murieras hoy cuál dirían los demás que es el legado que has dejado tendría algo que ver con tu forma de amar a los demás cuáles son algunas formas prácticas de amar bien a los demás espero que este vídeo haya sido de gran bendición para tu vida si fue así te invito a suscribirte a este canal la voz de su presencia aquí en pantalla aparece cómo hacerlo es gratis y me apoyaría muchísimo si lo hace también te invito a compartir este vídeo y a darle like manito arriba si te gustó este contenido recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal que dios te bendiga gracias por ver el video